Pero el primer tema tiene que ver con las enfermedades de la voz. La voz es algo que hay que cuidarlo, nosotros que estamos en esto es... Estamos en eso. ...indispensable. Y a veces las disfonías pueden ser una señal de que algo está pasando, ¿no? Vamos a presentar este tema y lo vamos a hacer con este informe. Enfermedades de la voz. La voz es parte de nuestra identidad. La voz es parte de nuestra identidad, elemento básico de la comunicación y nuestras emociones. Ella puede ser afectada a cualquier edad y por muy diversas patologías y circunstancias. Algunos problemas son de curso agudo con resolución rápida sin secuelas. Las disfonías suelen ser la señal de que algo no está bien en nuestras cuerdas vocales o en la laringe. Y pueden significar el primer síntoma. Existe en Rosario un centro de laringología y estudio de patologías de la voz. Que se ocupa de realizar los exámenes necesarios para hacer prevención y tratarnos cuando la patología está instalada. A esto se suma la presencia de un laboratorio de voz que ayuda en la certeza del diagnóstico. Hoy, en Televida con Salud, conoceremos cómo en Rosario se tratan los trastornos de la voz en forma integral. Y cuáles son las problemáticas más comunes. Y estamos en el Instituto Diagnóstico de Cirugía con el doctor Luis Basagastegui, cirujano de cabeza y cuello, torino-laringólogo especialista en cirugía de la ringe. Y también con la licenciada en Fonoidología y Foniatría Candela Espartacini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? Vamos a hablar hoy de, bueno, de cómo funciona el centro de la ringología aquí mismo, donde se está desarrollando y cómo es el estudio de las patologías de la voz. Pero para esto vamos a ver un poco cuáles son las patologías de la voz. Bueno, la laringe es un órgano que está palpable acá en la parte anterior del cuello. Ustedes, si uno se toca la parte anterior del cuello y traga, va a ver como hay un órgano que sube y baja. Eso es la laringe, que consta de una serie de cartílagos, ligamentos. Es un órgano muy complejo del punto de vista, tanto del punto de vista anatómico como funcional. Las funciones principales de la laringe son, la que conoce la gente principalmente, es el hecho de emitir la voz. Es la que permite la relación en el ser humano a través de la voz. Pero a su vez tiene otras funciones que es la respiración y también tiene una función deglutoria. Es decir, cuando uno traga, ese órgano que está en la parte alta de la vía aérea tiene que cerrarse para que el alimento no se introduzca al pulmón. Esa es la función deglutoria. De las tres funciones esas, el centro de la lingología que tenemos acá en el instituto estudia la función básicamente fonatoria. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que puede tener? Bueno, este órgano, como se entenderá, tiene cartílagos, ligamentos, músculos. Esos músculos están inervados. La inervación viene del propio cerebro a través de un nervio, que es el nervio neumogástrico. Entonces es un órgano muy complejo. Las funciones, digamos, las patologías se dividen básicamente en funcionales y orgánicas. Esto quiere decir, en los funcionales hay alguna alteración que por ahí no se refleja bien en la laringe. No hay una enfermedad propia del órgano, sino que a través de otro sector de su complejidad es el que está enfermo y por eso se refleja en una mala afonación. En las patologías orgánicas ya aparecen lo que nosotros llamamos pseudotumores, tumores e inclusive puede llegar hasta el cáncer. El síntoma principal de la afonación es la difonía, es decir, la alteración en la afonación. Ahí nos podemos dar cuenta si estamos padeciendo algo y es el momento de consultar. Tal cual, es decir que cuando uno cambia su forma de hablar, ha cambiado su tono, su frecuencia, uno ha notado que hay un cambio en la voz, es tiempo de consulta con el especialista. ¿El síntoma principal siempre es eso o en algunos casos, quizá a lo mejor los tumorales, hay algún dolor, alguna otra presencia? Sí, propiamente en la patología de la cuerda vocal el síntoma principal es la difonía. Cuando ya, si es un tumor, ese tumor avanzó mucho tiempo, ya se cierra el lugar donde pasa el aire y puede ya alterar las otras funciones, que es la respiración y puede afectar la deglución. Entonces, el principal síntoma es el cambio en la voz. Y ese cambio en la voz hay que estar muy atento, sobre todo para la gente que se dedica profesionalmente a la voz. Sobre todo, maestros, locutores, toda la gente que emite conferencias. ¿Por qué? Porque la laringe no solamente es el órgano fonatorio, sino que como uno tiene que hablar por ahí, si no lo hace en tiempo y forma, puede terminar dañando la voz. Bien, igualmente más allá de los que trabajamos con la voz, o sea, a nivel general es bueno, si hay una diferencia, una difonía, alguna presencia medio extraña, ¿cierto?, que notamos, bueno, consultar. Y vamos a hablar con la licenciada Candela Scartassini para ver cómo funciona el laboratorio de la voz. Sí, mirá, te cuento. Antes de comentarte esto del laboratorio de la voz, quería agregar una cosa a esto que decía Luis, del tema de que cuando, por ejemplo, un docente empieza a notar que hay cambios en su voz, o empieza a notar un cansancio, una fatiga vocal al finalizar la clase, es conveniente que consulte a un especialista en garganta, nariz y oído, un otorrinolaringólogo, justamente para prevenir algunos trastornos en la voz. Por ejemplo, supongamos que hablamos de un docente, una patología que es muy común en los docentes, son los nódulos. Entonces, los nódulos es una patología que se puede prevenir siempre y cuando uno lo tome a tiempo. Entonces, ni bien el paciente o la persona, el docente, como digo, ¿no?, empieza a notar que siente cansancio en su voz, fatiga en su voz, fundamental que venga, consulte con el otorrinolaringólogo, se haga una fibroscopía, le pida al médico otorrinolaringólogo que degrave esa fibroscopía o estroboscopía, que es un estudio similar, y bueno, y si es necesario así, el médico va a derivar a la fonoaudióloga y así empezamos a trabajar. Bien. ¿Cómo trabajamos nosotros la fonoaudióloga? Te voy contando y te voy contando lo que vos me decís del laboratorio de la voz. Bueno, nosotros trabajamos, bueno, cuando yo era estudiante, hacíamos el estudio subjetivo de la voz, es decir, evaluamos al paciente la voz, lo grabábamos y escuchábamos lo que nosotros percibíamos auditivamente, ¿sí? Sí. Eso es el estudio subjetivo de la voz. Y evaluamos los parámetros de la voz en forma subjetiva en función de lo que mi oído me está diciendo. Bien. ¿Sí? Ahora, hace un par de años que se inventó, apareció en el mercado, lo que es el laboratorio de la voz o análisis acústico de la voz. Está genial porque en realidad es un estudio objetivo que te permite corroborar cualitativamente y cuantitativamente el análisis subjetivo de la voz. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, y está genial porque en realidad vos podés, a tu voz, la podés graficar. Ajá. Es fantástico, vos, a través de una onda, graficás tu voz. Conocerla un poco más, digamos. Claro, graficamos la voz y vemos diferentes, por ahí, diferentes curvas, vos ves la curva de la frecuencia fundamental, la curva de la intensidad, en donde vos podés determinar cómo está, por ejemplo, el ataque, el cuerpo y la filatura de esa voz. Bien. Entonces, sabés qué es lo que vos debés trabajar con ese paciente. Bien. ¿Entendés? Entonces, a nivel preventivo, esto del laboratorio, que es bueno recalcarlo porque por ahí no es muy usado, ¿no? Sí. Es muy importante, ¿no? Y además creo que es una herramienta grande para el autor y un lalingólogo. Seguro. Para su trabajo posterior. Seguro. Sí. Y para el diagnóstico de esta patología, como decía la Fonoaudiorga, hay un primer estudio básico que se hace en el consultorio del otorrino, que es la fibroscopía. La fibroscopía, prácticamente todo lo que es patología orgánica, en ese mismo momento hace diagnóstico. Ahora, para darle objetividad, ¿qué quiere decir objetividad? Poder medirlo. Es decir, el hecho de que uno pueda darle un valor a esto, existe el resto del laboratorio de la voz, que es la videoestroboscopía y el laboratorio de la voz, que mide exactamente cuál es el régimen que tiene la voz del paciente y cómo poder, a través de ese régimen que se conoce, se puede hacer el tratamiento específico del padecimiento que tiene el paciente, ¿no es cierto?, de la enfermedad que lo aqueja. Bueno, la intención hoy es contarles, entonces, que aquí existe el centro de la lalingología, cómo se puede estudiar la voz y cómo a través de quizá un pequeño síntoma podemos ya atajar de entrada una enfermedad, ¿no? Una cosa que queremos decir, nosotros hace, más o menos con la fonaudióloga Candela, estamos hace más de 10 años que venimos haciendo, no sé si ustedes conocen, que hay un mes de la voz que es el mes de abril, en el mes de abril, desde hace 10 años que nosotros venimos haciendo todos los exámenes para el ALSEC en el tratamiento y diagnóstico de la patología de la voz, que eso también es bueno tenerlo en cuenta, porque si bien hay algunos de estos estudios que pueden ser onerosos, hay un mes en el cual prácticamente todos los otorrinos hacen un estudio que es destinado a la comunidad y que pueden ser usados para gente que no tiene cobertura, no tiene posibilidades. Bueno, vamos a decir que estamos en calle Porredón 1518, vamos a ver unos teléfonos, como el 440-9777, 449-4754. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Claudio. En instantes, las artes marciales en la infancia. Ya volvemos.